Comprobar que no funciona antes de tirarlo o reemplazarlo es fundamental para ir entendiendo nuestro carro. En este video vamos a explicar cómo probar el sensor de oxígeno para saber si todavía sirve o si necesitas un reemplazo. Lo primero que debemos saber es de dónde se ubica. Él siempre estará ubicado en el múltiple escape, ya que lee los gases que salen del motor. Lo segundo que vamos a hacer es desmontarlo. Es normal que el sensor se encuentre sucio o lleno de gin o de partículas negras, ya que por allí pasa bastante gasolina y aprovechas muy bien de limpiarlo. Puedes hacerlo con limpiacarburadores. Cuando lo desmontes, el sensor tienes que verificar cuántos cables trae, ya que se pueden encontrar sensores de un cable, de dos cables o hasta de cuatro cables. Si solo tienes un cable, puedes usar la carcasa del sensor para conectarlo al tester y así verificar si funciona o no. La medida ideal para que este sensor funcione y el motor esté correcto serían 14.7 partes de oxígeno por una parte de combustible. Esta sería literalmente la mezcla perfecta. Lo tercero sería montar el sensor que ya has limpiado. Lo cuarto que vamos a hacer es medir el sensor de oxígeno con un multímetro. Aquí te pido que tengas muchísimo cuidado, ya que el sensor de oxígeno comienza a trabajar de manera óptima cuando alcanza los 250 grados. Si tu auto tiene tres o cuatro cables, tenga aún más cuidado, porque estos sensores se calientan al instante. Así que utiliza guantes e intenta no tocar el cascarón del sensor porque te puedes hacer daño. Ahora lo que vas a hacer es colocar los terminales en el sensor de oxígeno y colocar el tester en 2000 milivoltios. Ahora vamos a proceder a encender el motor y notaremos que a medida que se va calentando, el sensor va dando mejor voltaje. Si el sensor emite voltajes aleatorios, quiere decir que está trabajando, pero que la computadora está intentando corregir la mezcla porque el sensor no está conectado. Así que podemos decir que el sensor envía voltaje. Lo siguiente que vamos a hacer es apagar el auto y ahora sí, colocar el sensor donde va. Y con ayuda de unos alfileres, tocaremos los contactos del lado de afuera para que podamos conectarlo al tester como podemos ver aquí. Una vez hecho esto, vas a notar que cuando el sensor está frío marca 334 a 336 milivoltios, lo cual es buena señal ya que este voltaje es como trabaja este tipo de sensores. De nuevo, a medida que se vaya calentando, el voltaje subirá. Para saber si funciona correctamente, podemos acelerar el auto y notaremos que el valor subirá muy rápido. Pero cuando debemos de acelerar, bajará mucho hasta estabilizarse de nuevo a la medida que mencionamos. Esta es una señal clara de que el sensor de oxígeno está funcionando correctamente. Ya que si el valor se mantiene alto después de acelerar, quiere decir que la mezcla está demasiado rica y por eso está generando fallas. Con este método podrás estar seguro de que tu sensor de oxígeno funciona correctamente. Espero que el video te haya gustado y si es así, suscríbete a nuestro canal y déjame tu falla en los comentarios. Nos vemos en la próxima.